El trajeo para producciones, vamos a estar en el Río Copa de la Recuerda, mis amigos, los parientes, por ahí hemos quedado en las redes sociales. ¡Mobre! 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 Y a esta vida no me puedo acostumbrar. A veces lloro muy cerca de la estrella Especialmente cuando me hablo de ti Se amanece y no cariñan las estrellas Se oscurecen y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva no destino a las demás Tiene un estreno de color a las mineras Y una suerte era la que ocupan el lugar